Es un honor estar aquí en Mitú, en Baupés. Indudablemente este es un departamento hermoso, para mí es un honor y estoy muy feliz de poderlos acompañar hoy acá. El día de hoy el Ministerio anuncia que les entrega 180 computadores para el departamento del Baupés, 10 laboratorios de innovación. Muchas gracias, pues esto también ayuda, obviamente con una buena conectividad, con una buena señal de internet, a que nuestros jóvenes también vayan a la vanguardia de los estudiantes que tienen el privilegio de tener internet y conectividad 24-7 o el acceso a las tecnologías. Vamos a trabajar fuertemente por este departamento y vamos a cumplir la meta de conectividad y de apropiación digital que tenemos en el gobierno. Hemos estado haciendo un esfuerzo con las fuerzas militares y el compromiso es que a más tardar la otra semana, pues el nodo de las brisas va a quedar, pero por lo que me cuentan y por lo que uno ve aquí, pues creo que esa solución no va a ser ni siquiera de mediano ni de corto plazo. Lo rápido es solucionar el nodo de las brisas, lo rápido es lo de satélite, eso sí yo creo que es lo más rápido que podemos hacer y le pido a las empresas que por favor, así como nosotros escuchamos cómo está sufriendo la comunidad, yo espero que las empresas también con su responsabilidad social, corporativa, también nos ayuden a hacer esto lo más rápido posible. Agradecemos la visita del ministro Liscano por atender el llamado urgente hacia la conectividad, esperamos que su visita nos devuelva la señal 100%. Con la conectividad nos abrimos muchas fuerzas, tanto como educación, que es un campo demasiado importante como para los niños jóvenes, mujeres, hombres del departamento del Baupés. El gobierno no los abandona, nos vamos con el mayor compromiso.